hola a todos hoy vamos a solucionar el error de google cuando lo abrimos y queda cargando no muestra nada sino que queda cargando aquí hay dos formas de hacerlo y todas dos son muy efectivas listo y cuando abrimos el microsoft eje abre normal normal y nos muestra la navegación normal ok como pueden ver y el google queda cargando listo que vamos a hacer vamos a ir aquí vamos a cerrar nuestro navegador debemos tener pendiente que esté cerrado todo y vamos a ir a google vamos a dar clic derecho y abrir la ubicación del archivo listo esto que está aquí lo vamos a eliminar esto google la que dice aplicación la vamos a eliminar listo la eliminamos y volvemos a ejecutar el sistema en la aplicación listo nos va a salir esto donde le vamos a restaurar listo y vamos a darle continuar ok esperamos y ya debería cargar google ok en caso tal de que no le funcione esta forma vamos a cerrar el navegador y vamos a cerrarlo también aquí listo salir y vamos a ir al panel de control listo panel de control desinstalar un programa y vamos a escoger google ok el cual vamos a desinstalar vamos a ver que sí y en este caso si quieres borrar los datos de navegación el historial puedes presionar aquí y desinstalar en mi caso dejaré los datos de navegación como están y voy a desinstalar google ok esperamos y como pueden ver ya está desinstalado ok ahora vamos a volverlo a instalar listo vamos al eje y vamos a poner descargar google chrome ok vamos a ir donde dice descargar google chrome ahora vamos a descargar y vamos a abrir el archivo ok vamos a ejecutarlo y vamos a darle que sí listo y esperamos a que se instale en caso de que no te salga aquí vas a ir aquí a los tres puntitos y vas a dar donde dice descargar listo y aquí te va a aparecer ok vamos a esperar a que comience la a que se termine la instalación listo esperamos ya está terminándose y como pueden ver ya se instaló y esto debería solucionar el error listo esto debería solucionar el error listo esto es todo espero que te ayude listo y